El técnico argentino José Yacone ya tiene definido el equipo para enfrentar a la Liga este domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Municipal. Está bien preparado, pienso que ha sido una semana bastante buena de trabajo, estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de que llegue el domingo para medirnos, es un partido importante, pienso que tenemos posibilidad de lograr el triunfo. En cuanto a enfrentar a la Liga a su ex equipo y luego de la polémica con Raúl Pinto, Yacone ve el juego como normal. Detrás de todo lo que se puede llegar a dar mediáticamente, para mí es un partido donde yo tengo que representar a Pérez Celedón, que es la gente que ha confiado en mí, lo que pasó en la Liga ya pasó, es un caso cerrado y no tengo que tener ni rencor ni nada, ya pasó, fue una experiencia y ahora toda mi atención, mi ocupación es Pérez Celedón para que el equipo crezca. Uno que espera tener más minutos luego de cinco meses lesionado es Juan Gabriel Guzmán. No, no, la verdad es que me siento muy bien, gracias a Dios, por ahí tuve los minutos que me ven guapos, los que fueron como 20 si no me equivoco, creo que me sentí bien cómodo, por ahí no me molestó la lesión. Después de cinco meses, casi de cinco meses de no tener continuidad, no tener nada, creo que como van pasando los entrenamientos, voy agarrando el ritmo que yo quiero. Ahora viene un partido importante que todos queremos jugar, si se me da la oportunidad, creo que lo voy a tomar con mucha seriedad, porque quiero ganarme un puesto menos estelar. Pérez Celedón tiene la baja conocida de Luis Ángel Landín por lesión y el portero Alex Rodríguez que está con la selección de Panamá.